Situación porque no vamos a tardar mucho en estar ya inmersos en el proceso rumbo a la revocación de mandato y cuando menos pensemos estaremos ya en el 2024 por la sucesión presidencial. ¿Cómo ves el panorama en nuestro país, querido Jorge Gómez Naredo? ¿Por qué no cerramos con una reflexión de tu parte sobre eso? Yo creo que hay dos vías. Una que tiene que venir desde el Congreso, que es hacer un cambio legislativo, hacer un cambio jurídico para la cuestión del INE. No podemos que la institución que se encarga de las elecciones esté dirigida por este señor Lorenzo Córdoba y que esté, pues ahora sí que hasta en contra de elementos básicos de la democracia como fueron la consulta popular. Y ahora, el otro ejercicio que a mucha gente le dice, híjole, luchamos tanto porque Andrés Manuel llegara a la presidencia y cuatro años después nos lo van a querer quitar. Yo creo que eso es algo que sí, bueno, pues hay que prepararse y hay que hacer todo lo posible para que se arrase. Pero también creo que es algo importante porque moviliza a la población, moviliza a la gente en el sentido de vamos a defender a nuestro gobierno, vamos a defender de los ataques. Así como como se ha defendido de todas estas mentiras, yo creo que eso eso posibilitaría una movilización aún mayor que, bueno, pues de cara electoralmente, al menos para Morena, pues sería muy benéfica para el 2024. Pero me parece que esto es importante y además es algo que es parte de la democracia. A mí me da mucha alegría que hoy estemos hablando de consultas populares, estemos hablando de si el ejercicio puede mejorarse, de si cuántas consultas se deben de hacer en un sexenio, de si vamos a hacer una consulta para ver si ratificamos o no al presidente. Cuando hace como 15 años estábamos en un plantón diciendo que se respetara el voto y de que ya no queríamos fraude y cuando en el 2012 también había un montón de gente en las calles diciendo que Enrique Peña Nieto había llegado a la presidencia de forma fraudulenta comprando votos. Yo creo que eso es un avance cualitativo espectacular y qué bueno que estemos hablando de democracia y no hay que tener miedo a que el pueblo mande, porque al fin y al cabo, pues todo lo que hemos hecho es para eso, para que el pueblo por fin mande en este país, no unos cuantos potentados que se sentían dueños y que explotaban a toda la nación a como siempre ellos lo quisieron explotar. Entonces las cosas han cambiado. A mí me parece que esto es importante y no hay que dejarnos, hay que seguir movilizándonos y hay que seguir, al menos desde la palestra donde estemos, pues defendiendo la democracia y defendiendo un gobierno distinto a todos los que sacaron al país durante los últimos años. Estamos al pendiente, querido Jorge Gómez Naredo. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales y los esfuerzos que realizan en el periódico Regeneración? Sí, mira, en Regeneración, en Twitter es p-regeneración, que esa es la página oficial del periódico. Ahí estamos todavía reactivándola, estamos en eso. Y bueno, estoy en Polemon, polemon.mx, que es la página de Polemon y revista Polemon tanto en Facebook como en Twitter. Y en mi cuenta personal, en Twitter es jgnaredo y en Facebook es jgnaredo. Muy bien, pues te agradezco como siempre, Jorge. Un abrazo y quedemos al pendiente. Un abrazo a ti, querido Vicente, a todos los que hacen posible Sin Censura y al amplio auditorio que tienes. Cuídate mucho. Es Jorge Gómez Naredo hablando con nosotros Sin Censura.